El evento se desarrolló en el ingreso a esta casa de salud, donde se entregó material informativo. La actividad del día de hoy estuvo enfocada en la prevención del VIH de las mujeres embarazadas y niños, denominada Tu Bebé Sin VIH Hazte la Prueba. Se ha iniciado esta campaña para dar a conocer a la población, en este caso la ciudad de Machala, sobre lo que se trata esta enfermedad, para que la gente tenga conocimiento que es esta enfermedad y sobre todo cómo puede ser prevenida la enfermedad, porque la enfermedad sí puede ser prevenida. No la podemos curar, pero sí la podemos detener, una vez que los pacientes ingresan al programa, en el caso de los adultos o la parte mía que es la pediátrica, podemos detener la enfermedad. Al momento tenemos, de acuerdo a las estadísticas del año que va en curso, alrededor de 135 expuestos perinatales. ¿Qué significa esto? Son aquellos recién nacidos que son obtenidos de madres que tienen el VIH y están en tratamiento o son de madres que acaban de ser diagnosticadas durante el embarazo sobre la enfermedad. El oro es la cuarta provincia del país con más casos del virus de inmunodeficiencia humana. Así lo reveló Mayra Valdivieso, responsable de la Unidad de Atención Integral al paciente viviendo con VIH SIDA del Hospital Teófilo Dávila. Nosotros cuando captamos una mujer embarazada con VIH, inmediatamente iniciamos el tratamiento antirretroviral. De esta manera lo que hacemos es disminuir la cantidad del virus en la sangre de la madre y evitar la transmisión de la madre al hijo, porque hay diferentes etapas en las que se puede transmitir esta enfermedad en la gestación, en el momento del parto o incluso en la lactancia. Entonces lo que hacemos es, apenas tenemos una embarazada con VIH, darle tratamiento. Según datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública, en el oro del año 2015 a la actualidad hay 1.651 pacientes, 153 son hombres y 598 mujeres. En lo que comprende a nivel país son 37.329, de los cuales 29.100 están en tratamiento. Las estadísticas de este año nos muestran que hemos tenido 26 pacientes embarazadas en seguimiento, con tratamiento y ya algunas de ellas ya han dado a luz a sus hijos. El parto es por cesárea. Para este viernes 29 de noviembre las actividades continúan. Se realizará una casa abierta en el ingreso del hospital y en el Parque Colón, donde se estará realizando pruebas rápidas de VIH a los asistentes.